Hola chicos, hoy vamos a empezar y vamos a decorar una bolsita de tela Lo que vamos a necesitar es una servilleta de papel Pegamento, yo utilizo de la marca Java de Steel Pots Y pinceles Y pinceles Vamos a ponerle por debajo para que no transpiera De la bolsita por dentro Yo suelo utilizar una tabla de madera Y así protege la parte trasera de la bolsita Lo que tenemos que hacer es elegir el motivo Donde queremos poner la servilleta Y recortar lo que queramos pegar en la bolsa Empezamos recortando a nuestro gusto la servilleta Yo voy a utilizar todo este redondel Que me gusta Vamos a ello Podéis ir dando forma Como queráis Le podéis ir recortando lo que más os guste Poco a poco Vamos a hacerlo con cuidado Podéis dejarlo al borde de la flor O dejarlo dos centímetros más fuera Como os parezca a vosotros Y os guste más Así va Esto no lo tiramos El sobrante Claro Porque tiene Trozos que no sirven Todavía Para quedarse de ir recorando Mirad Ya he recortado Lo voy a recortar un poquito más Para ajustarlo más Bueno Ya lo tenemos recortado Ahora lo que tenemos que hacer es Centrarlo en la En la bolsa Donde queramos ponerlo Bueno Yo lo voy a poner aquí Y como sabéis Esto lleva Por detrás Hay que quitar Las capas sobrantes que lleva Lleva normalmente Dos capitas Y se deja solo Mira Una Y esta es la otra ¿Lo veis? Una Y dos Pues se quitan esas dos capas Y se deja solo El Papel Esto lo retiramos Y ahora lo que tenemos que hacer Es empezar A pegarlo Lo que Ponemos donde queremos Que vaya bien Yo siempre Hay que agitar bien El pegamento Antes de usarlo Entonces Le vamos a dar Yo siempre empiezo Un poco Por debajo Le doy Para que asinte Un poco Y se quede Bien Pero no pasa nada Eso lo Ponemos así Entonces Siempre hay que empezar Del centro Hacia afuera ¿Vale? Empezamos Hay que ir con suavidad Del centro Hacia afuera Así Poco a poco No os preocupéis Por las aguas Porque eso luego se va a quitar Hay que darle Suavemente Allá Un poco Hacia afuera Inggris Loco Hacia afuera Bajo Bajo Ajá A Bajo Sa Bajo A A A Ya nos queda poquito, ya veis como va quedando, esto se va dando suavemente y ya, veis como quito ya está las arrugas pero no os preocupéis porque esto se va quitando, lo voy a ir dando yo a veces estiro un poquito así y le ayuda suavemente claro, no estirar mucho el papel que si no se rompe suavemente, yo insisto bastante en las, ahora le voy a dar más en todos los bordes para que quede totalmente bien pegado a ver, esto luego seca, si lo puedo, te lo voy a dar otra mano mirad, ya acabo veis que es fácil, con cuidado claro, hay que hacerlo con cuidado, pero ya está, ya está pegado, yo lo que hago ahora es, voy a reforzarlo un poco más por todos los bordes para que quede totalmente, asegurarme que está totalmente pegado, voy a todas las esquinas que son, las esquinas siempre son más delicadas, entonces pues nada, le damos un poquito así todo por ello y yo ahora le voy a dar para acelerar el proceso con pistola de calor para que me seque antes que es fácil hombre, al empezar siempre, si es la primera vez, pues a todos nos ha pasado, que se nos ha roto pero luego la práctica pues vas haciéndote tu forma y ya te sale lo que es sin ningún problema vale, ahora lo que voy a hacer es con con una pistola de calor puedes hacerlo también con un secador, lo que sea o si no dejarlo que seque al aire libre pero yo para adelantar con una pistola de calor de estas voy a para que me seque antes luego le voy a dar otra capa y luego vamos a a pintar ya lo podéis ver esto ya está seco y le voy a dar otra mano por encima para que quede más seco ahora le voy a dar una suavemente otra vez otra pequeña capa por encima para que quede ya más impregnado y ya está yo le suelo dar porque me gusta porque así ya me aseguro que quede todo ya bien simplemente ya una menos cantidad que antes y ya está y ya está siempre del centro hacia las esquinas yo así lo hago si tenéis luego si tenéis luego maña y y os sale esto pero normalmente del centro hacia las esquinas y ya está y ya está y ya está ahora vamos a hacer el último paso a volver a secar en cuanto esté seco seguimos el proceso y ahora nos toca decorarlo ya está seco y ahora lo que vamos a hacer es decorarlo yo con una plantilla le voy a poner aquí unas letras y lo que vamos a hacer es utilizar este stencil para decorar entonces lo que tenemos que hacer es centrar donde queréis poner bien las letras así yo utilizo para sujetarlo un poco de cinta de carrocero y vamos a poner aquí la palabra welcome y lo que vamos a hacer es utilizar y lo que vamos a hacer es utilizar lo amarro así un poco así lo que voy a hacer es utilizar glitter ya sabéis lo que es el glitter lo que es 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 un lápiz así es purpurina entonces lo que vamos a ir haciendo es ir rellenando yo utilizo así y utilizo una espátula para esparcirlo que así quedan totalmente los huecos rellenos no quiero que me quede montañita así como lo voy poniendo veis que fácil es tan fácil como esto que se os quita un poquito como ha pasado aquí no pasa nada le rellenáis y ya está y así todo el proceso hasta que acabáis con el stencil también se puede hacer así no tenéis que hacer esto pero es mucho más fácil mirad ya acabamos ya está toda la letra la palabra decorada ahora lo quitamos mirad y esto yo espero a que seque no le voy a dar con la pistola porque si no yo he visto que se suele inflar un poco la purpurina y no me gusta entonces vamos a esperar a que se lo lo dejo ahí que vaya secando y ahora voy a ir decorando todo lo que es alrededor también con glitter y le vamos a ir dando como a nosotros nos parezca por ejemplo aquí color ocre este ya lo voy dejando así donde a mi me parezca le voy dando como esto tiene color ocre pues le doy un poco de color ocre por ahí a vuestro gusto esto ya es a vuestro gusto ya 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 ya